Y comenzamos con una noticia que nos entristece mucho, desafortunadamente el padre, el papá de nuestra querida Penélope Menchaca falleció anoche en la Ciudad de México, por eso ella no está con nosotros el día de hoy. El señor Juan Menchaca nació en Torreón, Coahuila, en 1946, tenía 77 años de edad. Le sobreviven su esposa Dolores Menchaca, con quien estuvo casado 58 años y sus 8 hijos. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra Penélope, de parte de toda la familia de hoy día, de todo el equipo técnico de producción, tras cámara y nosotros aquí también. Sí, es importante decir que la vida es así, la vida es como una montaña rusa, que estamos en algún momento eufóricamente pasándola bien, vemos todos los días aquí a nuestra querida Penélope, contagiándonos con su alegría, con su amor, con su cariño, con su amistad, y de repente hoy está enfrentando este difícil momento. Penélope, te queremos mucho, estamos contigo de corazón, lo máximo que podemos hacer es orar por ti, por tu padre, para que mi Dios lo esté recibiendo en su casita, y un abrazo extendido para toda la familia, y bueno, familia, también si pueden en sus casas, una oración por Penélope para darle fuerza y apoyo, se los estaremos agradeciendo. Penélope, te acompañamos en tus sentimientos, aquí estamos para ti, y sentimos tu dolor. Así es. Fuerza. Te mandamos un abrazo muy fuerte, mi querida Penélope, tú sabes cuánto te apreciamos. Te mandamos un abrazo muy fuerte.